La entrevista motivacional de Miller & Rolnik defiende la teoría como un método directivo facilitador centrado en el cliente para mejorar la motivación intrínseca al cambio mediante la exploración y la resolución de la ambivalencia. Para profundizar más en este enfoque, analicemos de forma diferenciada los aspectos centrales de esta definición. En primer lugar, centrado en el cliente. El uso de un estilo de interacción empático es una característica fundamental de las entrevistas motivacionales. Esto significa expresar aceptación hacia su cliente o usuario, incluso si usted siente que su comportamiento le está perjudicando. No es necesario que usted condene su comportamiento ni que esté de acuerdo con él, simplemente lo acepta. La aceptación muestra su voluntad de escuchar, comprender y respetar a su usuario como ser humano. Directiva. Aunque el coach actuará de una manera que exprese la aceptación del comportamiento del cliente, también lo dirigirá hacia el cambio. Esto se logra fundamentalmente a través de la charla sobre el cambio, que se describirá más adelante. Mejorar la motivación intrínseca. Una de las metas de las entrevistas motivacionales es aumentar la motivación interna del cliente para el cambio. Mejorar la motivación también requiere que su usuario construya confianza en su capacidad para hacer cambios. Exploración y resolución de la ambivalencia. La ambivalencia se refiere a los sentimientos encontrados de una persona sobre el cambio. La motivación se puede aumentar explorando y resolviendo estos sentimientos de ambivalencia. Usará la reflexión, la empatía, etc. para ayudar a su usuario a entender mejor su ambivalencia mientras lo dirige a la resolución. Dirigir a un cliente hacia una charla de cambio le ayudará a superar esta ambivalencia. Esa charla ocurre cuando el cliente discute los cambios que le gustaría hacer a la luz de una visión positiva. A continuación se describen algunas técnicas para ayudar en este proceso. Por ejemplo, la motivación gobernante. Pídale a su cliente que describa cuán motivados están para hacer un cambio en una escala de 1 a 10. En la de 1 no tiene motivación para cambiar. En la de 10 no duda en cambiar. Puede ser útil presentarle una regla para ayudarle a visualizar la tarea. Después de que el cliente responda, incluso si el número es bajo, usted puede preguntar por qué no es bajo. ¿Por qué eligieron 4 en lugar de 1? Si el cliente dijo por qué, tiene alguna motivación para el cambio en lugar de ninguna en absoluto, lo llevará a hablar a favor de hacer un cambio. Como pregunta de seguimiento, puede preguntar, ¿cómo podremos pasar de un 4 a un 6? Pregunta sobre los extremos. Trate de hacer algunas preguntas hipotéticas sobre los mejores y peores escenarios. Por ejemplo, si sigue usando drogas, ¿qué es lo peor que podría pasar en los próximos 5 años? Exploración de los valores. Ayude al cliente a identificar y explorar sus valores para entender mejor cuáles están viviendo y cuáles están fallando. Charlar sobre el cambio continuo. Cuando un cliente comienza a usar la charla de cambio, el papel del entrenador es asegurarse de que éste continúe. Esto puede lograrse mediante diferentes vías. Por ejemplo, pide información. ¿De qué manera se sentirá mejor si deja de fumar? Sobre reflexión del cambio. Está empezando a considerar dejar de fumar para siempre. Afirme el cambio. Estás haciendo un buen uso de las estrategias. Cuanto más tiempo pase el usuario participando en la charla, más probable es que realmente haga los cambios. Rodamiento de la resistencia. Resistencia es el comportamiento del usuario de oposición para esos cambios. Una respuesta común a la resistencia crea una situación en la que el usuario y el coach se oponen entre sí. Al utilizar entrevistas motivacionales, el clínico intentará adaptarse a la resistencia del cliente. Esto significa que en lugar de involucrarse en la discusión, usted continuará asegurándose de que el usuario se sienta escuchado a través del uso de las reflexiones. Durante los periodos de resistencia, puede utilizar varias técnicas de reflexión diferentes para seguir avanzando en la conversación. Reflexión amplificada. Refleja la declaración del cliente de forma exagerada. Tenga cuidado de no cruzar la línea hacia el sarcasmo o la condescendencia. Reformulación. Consiste en crear una nueva y más positiva interpretación de los eventos que han sido descritos por el usuario. Por ejemplo, el cliente dice, mis padres intentan deshacerse de mí porque eso quieren que vaya a rehabilitación. El coach. Parece que sus padres están haciendo lo posible para ayudar, pero han cometido algunos errores en el camino. No están seguros de cómo ayudarle sin herirle a usted también. Reflexiones a doble cara. Consiste en reflejar la declaración del usuario, pero también agregar información que haya compartido previamente y que sea contraria a su resistencia actual. Una vez que alguien ha tomado una decisión de cambiar, será necesario asegurarse de que tiene la confianza para hacerlo. Haga preguntas abiertas sobre el cambio. Ayude a su usuario a imaginarse a sí mismo haciendo el cambio deseado hacia un nuevo entorno a través de preguntas abiertas. Algunas, como por ejemplo, cuál será el primer paso para hacer ese cambio, qué podría hacerte tropezar y cómo puedes liderar con ese cambio. O incluso es difícil, qué podría ayudarte a tener éxito. Identificar las fortalezas personales. Dedique tiempo a discutir las fortalezas de su cliente. Si su cliente tiene dificultades para generar su propia fortaleza, trate de guiarla en la dirección correcta, mientras lo anima a que sea el que genere las propias respuestas. Mantenga las conversaciones pidiéndole al cliente que explique con más detalle cuándo puede encontrar su punto fuerte. Discuta los éxitos del pasado. Busque ejemplos de los momentos en los cuales el cliente ha hecho un cambio positivo. Fortalecer el compromiso por el cambio. En algún momento usted reconocerá que su cliente ha decidido cambiar y él o ella ha construido la confianza para hacerlo. Las indicaciones de que un cliente llegue a ese punto son disminución de la resistencia, charlas frecuentes sobre el cambio, experimentación con el cambio o hacer preguntas sobre cómo hacer el cambio. Durante esta etapa final del tratamiento, será importante mantener un enfoque centrado en el cliente. En este punto, usted querrá colaborar con el cliente para crear un plan de cambio. Establezca metas. Trabaje con su cliente para crear metas claras para el cambio. Tenga en cuenta que usted tiene que ayudar al cliente a encontrar sus propias metas. Cree un plan. A continuación, ayude a su usuario a generar sus propias ideas y proporcionar lecciones entre las que elegir. Las estrategias para el cambio deben incluir acciones específicas, como evitar a las personas que desencadenan comportamientos no deseados. Buscar apoyo social. O también considerar los obstáculos y cómo pueden ser manejados. Comprometase con el plan. Finalmente, usted quiere asegurarse de que el cliente ha aceptado el plan. Si el cliente no se siente preparado, no lo fuerce. Haga preguntas sobre dónde hay problemas y modifique el plan según sea necesario. Si es posible, puede ser útil que su cliente comparta el plan con un ser querido importante para mejorarlo. Una vez que su cliente ha aceptado el plan de cambio, se ha completado el proceso de entrevista motivacional. Las extensiones futuras se pueden utilizar para registrarse a ajustar el plan de cambio cuando haya dificultades y mantener la motivación con la charla de cambio.